La vaina te va a desatar Rrrrram pim pam Taca 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 pim pam 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 Dale pam pim pim pam pam Taca taca pim pam 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 Rrrram pim pam 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 Te vas a afinar Tal vez no te mire arriba Pero si te miro mas Vete a casa que ya se rompe el posuelo Conmigo esta tan caliente que el sol es un bloque de hielo Venga tienes palabras antes que dinero Y como tu no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo ah 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 Bailando apretadito Hasta que el lobo tuve Me compro una mansión a base de cadera Me compro una jupeta a base de cadera Me compro una loleta a base de cadera Aquí yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebol No me gusta tol Me gusta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono a un col El arrastro me gusta ponerle en fol El joggerlash la camisa small I was like Why you so upset with me Keep it out of love This thing that you upset with me Please don't let it show Si No 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 Que como se menea Se agarra disco al bailar Una viva linda Oh Si que era como se menea Menea Que como se menea Menea Ya si quieres dinero Lo siento no tengo Si tengo dinero Tengo dinero Las mujeres lo bailan así Lo anda chico para abajo Lo anda abajo Wow mila i cantar mila i cantar mila i cantar tico rico 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 Lora nene llora llora Todo el mundo tiene reemplazo Lora nene llora llora Lora nene llora llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pan 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 Hey Im getting whipped tonight Oh, I'll be that Killer, Westside Killer Night was drawing colder Some kind of magic gave a Fly I knew I had to hold you You know Boom, 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 boom Yo voy a la de por tu boom, 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 boom Puega te choco, mami, boom, 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 boom Si la hacemos en mi carro, voy a hacer boom, 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 boom Y aunque me tire en el ramo, me caso Por eso sale Sale Salga pa' aquí Salga pa' allá Salga limón en un vaso Con tequila pa' que olvide ese payaso Se llama a mi culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegué con un golpe Tengo bu media Y la baba está de cinco Baby, pa' adentro no se ve Y ella manda el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino a ella a la cinco o doce Ya las encodose, ya las encodose Into the cycle bitch Into the cycle bitch Into the cycle bitch Jank Ok Bad No That We're Hey Hey She like when I clap for him Moving my ass in his platform De toda la penia, pero ninguna como la primera en la piscina que suerte Que soy yo el que puede comerte Te hice para merecerte, cada día Mami, quebra la cintura y Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Mami, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos No estoy bueno, no, estoy buenísimo, y si, apelísimo Pa' lo bueno, soy malísimo, y pa' lo malo, soy buenísimo Y aunque me tire en el ramo, me callo Por eso, sal y bro, sal y perreo, sal y bro Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvides ese payaso Soy soltera, y hago lo que quiero Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos Let's go One, two, three Ah, 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 asumo una orgía, en mi historia es mío Yeah, yeah, yeah Ah, 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 me come la vecina, vecino mala mía Yeah, yeah Es que me gusta todo Esta venida no hago al mole Ya sabe que le llego a tú no es un cole La rap Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en Marís Con la foto de mi cuero en Miami Ya te tengo que irme delante Shorty, no puedo quedarte Me imaginaba tú y yo en Marís Con la foto de mi cuero en Miami Ya te negociando en mi delante Shorty, no puedo quedarte Estilo Mexa Pa' enseñarles cómo se mezcla Trae un harto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira Pero nunca se me acercó Uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales los tuyos comprados Uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales los tuyos Tu tatura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de la Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por la noche llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te vi de luna al día Yo te doy un bebé Estoy yo bailando Y no me sientes Rose, rose Te vuelve loquita Con la pose, pose Estamos en el cielo Con el dulce, dulce Tú eres mi baby personal Mi gatita exclusive